El Ingeniero Jorge Sánchez Gómez El Ingeniero Jorge Sánchez Gómez El Ingeniero Jorge Sánchez Gómez Nos permite potencializar un sitio para que cuando se haga el cierre de este sitio Lo dejemos como un sitio con una posibilidad de ser una entidad productiva Una entidad productiva donde, entre otras cosas, como es el caso del sitio de Sechila Cuando se ha cerrado, si es que se cuida y se hace un buen cierre Bueno, las plataformas sean sembradas con paneles solares para generar energía por el tiempo indefinido La laguna de donde se cultiva la tilapia, pues también puede ser una actividad productiva por mucho tiempo El biogás que se puede aprovechar para generar energía, pues a mí me parece que tenemos una reserva de hasta para 10 años Para generar más o menos unos 3 megawatts por hora Los espacios deportivos de igual forma pueden utilizarse como un buen esquema Para arrendar las canchas y los espacios a precios módicos para el mantenimiento Entonces se convierte en un sitio productivo a su cierre Pero un relleno sanitario moderno, como yo creo que debe ser el que sustituya a Sechila Además de todos estos atributos, yo creo que debe de incluir procesos que permitan valorizar los materiales reciclables Es decir, por ejemplo, que si se ha recuperación del PET Que el PET no nada más se meta en bolsas y se mande, ¿no? Sino que haya procesos que nos permitan su molienda, su limpieza Y lograr tener un grado de calidad para venderlo ya como materia prima de alto valor Obviamente, pues todo lo relacionado con el papel y el cartón Generar pulpa en el mismo sitio para utilizarlo como materia prima Y que no vaya a lugares muy alejados donde recién se hacen procesos intermedios Para que luego lleguen a los lugares donde se aprovecha como materia prima Donde todavía hay que hacer algunas cosas Entonces, los rellenos sanitarios tienen que ser entidades productivas Entidades productivas desde su nacimiento, su operación y al término de ellas Ya no deben seguir viéndose como lugares donde se almacena la basura sin ningún orden Y que cuando son abandonados se conviertan en pasivos ambientales Según un estudio del Banco Mundial Que hizo sobre el estado del arte del manejo de la basura en todo el mundo Encontraron sitios que habían sido cerrados 100 años antes Y que por no tener un manejo adecuado todavía seguían activos Entonces, esa es la situación en que estamos Muy pocos sitios en nuestro país han sido clausurados con una visión a futuro Y lo que estamos dejando son pasivos ambientales para que las generaciones que vienen Pues sufran por todos los problemas que esto va a generar Ingeniero, entonces en caso de no preservar este espacio, este relleno sanitario Prácticamente todo este trabajo que se hizo en 5 años podría irse ahora sí que a la basura Sí, exactamente Yo creo que el sitio tiene las mejores condiciones más que cualquier otro en este país Para que a su cierre se convierta en una entidad productiva como ya mencioné En realidad, bueno, pues habría que nada más que complementar la clausura de 4 hectáreas Que son las que están ahorita al descubierto con el mal manejo que se está dando Pero que si no se cuida todo esto, pues a mí me parece que toda la infraestructura que hay Y todo el equipamiento para el control de biobás y de lixiviados Podría, pues a mí me parece que colapsarse en poco tiempo Tampoco necesitamos así que tenga que pasar demasiado tiempo En meses este sitio podría colapsarse Y no nada más eso, los espacios recuperados, la plataforma que se ve ahí Donde podríamos inundarla con paneles solares Se podría convertir en un suculento platillo para los invasores Es decir, ahí estamos viendo la imagen Toda esa plataforma que se ve al fondo, que podemos poner paneles solares Podría ser invadida para poner asentamientos urbanos Y sería lo peor que podría pasar Por los riesgos que hay Y porque a mí me parece que estaríamos dejando de consolidar una actividad productiva Y además un conflicto social Un conflicto social Un dolor de cabeza para a quien le toque gobernar en su momento a esta entidad Hace falta visión y voluntad política para atender este tema Sí, sin duda Mucha gente piensa que es una cuestión económica, sin duda Pero yo creo que lo más importante es que haya compromiso político Y evidentemente una mayor atención también por parte de la ciudadanía Que la ciudadanía se involucre más con su ciudad, con sus servicios Con el tipo de vida que le va a dejar a sus hijos, a sus nietos Tenemos que pensar que el planeta está en una grave crisis en este momento Y que si no cambiamos nuestra forma de vivir De cambiar esta sociedad derrochadora En que estamos en una sociedad más racional Me parece que sí estamos provocando que la crisis nos llegue más rápido Y esta es una de las consecuencias que sin duda vamos a vivir los oaxaqueños Así es ¿Hacia dónde vamos finalmente en este tema de la basura, ingeniero? Bueno, pues me parece que el momento que se vive Nos muestra dos horizontes Un horizonte de conflicto que ya lo estamos viviendo Que puede ser mucho más grave si no tomamos las medidas a tiempo O un horizonte promisorio Donde la basura pueda ser manejada racionalmente Sin los vicios que actualmente se manifiestan Y sobre todo que nos permita tener servicios de calidad Y donde la basura pueda tener Pues digamos un esquema racional Donde por ejemplo los residuos con valor comercial Puedan recuperarse desde la fuente Y comercializarse La basura orgánica pueda ir a este tipo de rellenos modernos Para generar energía Y los residuos inorgánicos que no tengan valor comercial Como muchos plásticos, ¿verdad? Como las fichas de los refrescos embotellados Puedan convertirse en combustible alterno Que puede ser utilizado en múltiples procesos Por ejemplo las cementeras Y cualquier otra En este caso en Oaxaca Podrían utilizarse también para las mezcaleras En fin, ¿no? Ese sería un esquema ideal Pero para llegar a esa meta promisoria Pues tenemos que trabajar todos Como sociedad ¿Hay quienes calculan que, por ejemplo, el agua potable El agua para consumo humano Que es la menor cantidad de agua que tenemos en el planeta Nos va a alcanzar para unos 20, 25 años ¿Nos dará tiempo de poder rescatar este planeta, ingeniero? Bueno, pues yo soy de las personas que veo las cosas de manera optimista Yo creo que sí, de hecho Bueno, pues, de la última reunión que hubo en París Me parece que fue una situación inesperada Muy favorable Finalmente, creo que todos los gobiernos involucrados Hablando de sus gobernantes, ¿no? Porque ya sabemos que los Estados Unidos No se salieron del acuerdo Pero obviamente hay población en ese país comprometida Pero a nivel de gobernantes Creo que fue un gran avance El que se logró de reconocer el problema en que estamos Yo pienso que para resolver los problemas Primero hay que reconocerlos Y ese fue un gran avance Entonces, ¿de qué va a depender? No de lo que haga Estados Unidos De lo que hagamos nosotros De lo que haga cada país De acuerdo con su realidad Y con su problemática Como individuos ¿Cuáles son las acciones emergentes Que debemos de empezar a asumir? Bueno, como individuos A mí me parece que primero Pues respetar a las instituciones ¿No? Respetar las leyes Respetar al vecino En nuestros hábitos Pues yo creo que es muy importante Pues Ahorrar energía Ahorrar energía Pues apagando todo lo que no se esté utilizando O desconectando los equipos Que no se usen por la noche Tener muy claro Que el agua En adelante puede ser un problema grave Para el desarrollo de las sociedades Cuidar el agua Exigir Exigir que nuestras Que las aguas residuales Sean tratadas Y que esas aguas No vayan Y se desperdicien Sino que se aprovechen Y obviamente en basura Pues empezar a A tener hábitos de separación En nuestras casas Tener un espacio digno Donde almacenarlo Exigir Tener buenos servicios De recolección Exigirle a nuestras autoridades El buen manejo De estos materiales Y Y algo muy importante ¿No? Comprometernos A que nuestros hijos Eliminen esos hábitos Tan catastróficos Y consumistas Como los que tenemos Nosotros Ingeniero Jorge Sánchez Gómez Me gustaría seguir platicando Con usted Otro programa más Hacemos el compromiso Para que Más adelante Nos acompañe Seguir platicando Insistiendo con este tema De De la basura Tratar de hacer conciencia En la gente Pero también llamar La atención De las autoridades Para que Este tema Pudiera ser Un atractivo político Para ellos Pero también Un atractivo Para el cuidado Del medio ambiente Yo espero que Más adelante Pueda usted Acompañarnos nuevamente En este programa De Espacio Ciudadano Por lo pronto Yo le agradezco El favor de su atención Su presencia Y sobre todo El documentarnos Y darnos todas estas cifras Esta información Que es tan importante No, al contrario Muchas gracias por la invitación Y esperemos que no sea la última Nosotros también lo esperamos Auditorio Hemos llegado al final Del programa Nos vemos en la próxima emisión 11.30 horas de la mañana Canal 071 de Easy Hasta entonces Nos vemos en la próxima emisión ¡Gracias!